Hola, soy Marc, estamos en VILADONAT SPORTS y hoy vamos a presentarles las zapatillas adidas Lucas Puig. Una zapatilla de skate bastante blanda, muy cómoda, también con su protector de cordones por dentro. La suela es bastante blandita, tiene muchísimo tacto y bueno, sería una de las zapatillas perfectas para patinar en street, por ejemplo, o saltar escaleras, ya que tiene su suela super, super cómoda, muy acolchadita y ha tenido el refuerzo también un poquito de la parte de los tobillos y bien, zapatilla muy, muy ligera, bastante transpirada por la zona de dentro de aquí y sería más que nada, es una zapatilla muy cómoda, puedes usarla para rampa, para street, para cualquier tipo de zona, siempre cuando utilices el skateboard. Esta zapatilla es una colaboración entre adidas y el skater francés Lucas Puig, convirtiéndola así en una de las zapatillas más cómodas y con mucho tacto para patinar con la tabla de skate. Y si tenéis cualquier duda, podéis escribir aquí abajo en los comentarios o venir aquí a las tiendas que os lo explicaremos perfectamente. Muchas gracias.